Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes, 1 de julio, comienza una nueva semana, un nuevo mes, y aquí vamos a seguir intentando que el mundo del trabajo no tenga secretos para nadie. Eso para los que buscan trabajo por cuenta ajena, para los emprendedores, nuestra sección semanal de asesoramiento gratuito, por supuesto. Titulares del día y comenzamos. Un puesto de trabajo. Y como la cosa no está fácil, eso ya lo sabéis, hoy queremos compartir con vosotros unos buenos consejos, gentileza de los expertos, que ojalá os sirvan para encontrarlo y mantenerlo. Pasos laborales. Y más que notas, lo que buscan es que mostréis entusiasmo, confianza y muchísimas ganas de aprender. Lenguaje ameno pero profesional y sin mezclar la vida privada, vuestra formalidad y discreción quedarán fuera de toda duda qué es de lo que se trata. Y de ser agradecidos también, cuarto consejo, deberéis mostrar un total y sincero agradecimiento a todas las personas que os están ayudando a encontrar empleo, incluidos los entrevistadores. Que se queden con vuestra cara y si se quedan con ella y finalmente os dan el trabajo, quinto consejo. Y segundo, porque a los empresarios no les suelen gustar los trepadores, ni con estudios ni sin ellos. También es muy probable que vuestro primer empleo no encaje exactamente con lo que deseéis. Bienvenidos, en ese caso, sexto y último consejo. Ver el lado bueno de la experiencia que de todo se aprende, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy atentos ahora, jóvenes y mayores en busca de empleo, porque ya están aquí las primeras ofertas de la mañana. A ver qué os parece. Aún no han alcanzado el nivel de Mark Zuckerberg, el inventor de Facebook, pero van camino de ello. Y lo más importante, están creando empleo. Ideas de emprendedores y cómo llevarlas a cabo. Pero mientras tanto, toca seguir con el trabajo por cuenta ajena, así que vamos con otro bloque de ofertas de empleo. Bueno, pues las convocatorias de empleo público que les vamos a proponer hoy no exigen requisitos físicos específicos y, por tanto, cualquier candidato puede optar a ellas, siempre y cuando, eso sí, cumplan los siguientes requisitos. ¿Recordamos dónde pueden encontrar todos los datos de estos cursos? Pues muy fácil, en www.rtv.es barra que hay trabajo o en nuestro teléfono gratuito en 900-900-500. Y ahora eso sí, a por más ofertas de empleo. Los emprendedores y sus sueños de convertirse en empresarios van a protagonizar los próximos minutos. Y para ayudarles a que se hagan realidad, contamos con la colaboración de Antonio Sancho, consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Muy buenos días, Antonio. ¿Preparado? Buenos días, claro que sí. Pues venga, tenemos una llamada de una emprendedora que... Si no tengo ninguna ayuda, ¿cómo puedo ponerme en marcha? Bueno, pues una empresa social, definimos un poco lo que es. Y yo no sé si para este tipo de empresas se habrá ayudas en Andalucía. Pues sí. Corriendo, Gemma, y a ver si tienes muchísima suerte, porque ese proyecto hará además mucho bien. O sea que desde aquí te deseamos la mejor de las tandaduras. Vamos a pasar a otra consulta, también de una emprendedora. Se llama Carmen y nos escribe en este caso de Vizcaya. Nos cuenta que tiene 43 años y que acaba de quedarse en paro. Es licenciada en Psicología Clínica y está cursando un posgrado en Rehabilitación Cognitiva. Quiere montar una clínica de rehabilitación cognitiva para mayores y le gustaría saber cómo preparar el proyecto de veabilidad, qué ayudas puede pedir y los permisos que necesita. Estupendo. Bueno, Carmen, hay muchas instituciones que te pueden ayudar. Hay una tercera, que no sé si encajaría, que se llama destinadas a la innovación. Antes, ICOs y microqueditos, etc. Consulta de Jesús, que nos ha escrito de Madrid, tiene 40 años, está desempleado y cobra un subsidio. Tiene una cabaña en una zona natural de Soria, donde le gustaría montar un negocio de producción de astillas para plantas de biomasa. Necesita saber el coste aproximado de acondicionar una nave de alquiler con maquinaria, los seguros y cómo podría subvencionar el negocio. Un proyecto también precioso. Los tres de hoy preciosos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver con el coste aproximado, ¿no? Un almacenamiento que debe estar palitizado. Nuevo. Si es usado, pues un 30%. Estaríamos entre el 20. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. El próximo lunes, más tiempo. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Lo que buscan es trabajar por cuenta ajena, en la que hay trabajo, y de lunes a viernes también se lo ponemos en bandeja. Torneros informáticos, agentes de seguros y otros muchos profesionales, tanto para trabajar aquí como en el extranjero. Y cómo nos han contestado que muchas, pero que sobre todo una, la de camareros para trabajar en Águilas, en Murcia. Pues nada, que nos vamos y mañana volveremos porque habrá más trabajo. Hasta entonces. Adiós.